... Bueno, pues sigo paseando... ...y ahora me he venido al centro escolar Hipódromo... ...en los presupuestos del Partido Popular... ...iba una partida concreta que ponía parcela de Hipódromo... ...¿esto qué es? Bueno, pues esto era un dinero recogido para hacer todos los trámites... ...estudios geotécnicos... ...y bueno, todo lo que tenía que ver con la cesión de los terrenos... ...con el Ministerio de Defensa para construir... ...para llevar a cabo la ampliación del colegio Hipódromo... ...y el Partido Socialista también votó en contra de esto... ...pero votar en contra de los presupuestos generales del Estado... ...no es votar en contra del Partido Popular... ...sino es votar en contra de los intereses de Melilla... ...y es votar en contra, por tanto, de los intereses educativos de Melilla... ...lo hicieron con el Instituto Jardín Valenciano del que venimos... ...lo hicieron con el Colegio Gabriel de Morales... ...que lo tienen paralizado... ...y también con esta parcela... ...y tanto es así que en el anteproyecto de presupuestos... ...generales del Estado... ...que metieron en el Congreso de los Diputados... ...y que gracias al Partido Popular no salieron adelante... ...porque era una cesión tremenda a los independentistas y los batasunos... ...estas partidas presupuestarias para los centros escolares... ...e institutos en Melilla se vieron reducidas... ...entonces lo que nosotros le pedimos al Partido Socialista... ...que además de discursos vacíos... ...que crea en Melilla... ...que crea en Melilla, en los intereses que tenemos... ...en la necesidad de ser contundentes y firmes... ...en Madrid para que nuestros proyectos... ...nuestros proyectos de presente y futuro se lleven a cabo... ...y no votar en contra de proyectos importantes para Melilla... ...la educación es fundamental... ...pero no sólo de un discurso vacío... ...como el que hace el Partido Socialista... ...la educación es fundamental... ...para nuestro presente y nuestro futuro... ...la educación es fundamental y no pasa por escolarizar... ...a 400 marroquíes en nuestros centros escolares... ...como lo que ha hecho el Partido Socialista... ...la educación pasa por disminuir... ...las ratios entre profesores y alumnos... ...la educación pasa por dar... ...una formación de calidad a los estudiantes melillenses... ...la educación pasa por tener libertad... ...libertad para elegir y libertad para pensar... ...esa es la educación... ...en la que cree el Partido Popular. ¡Gracias!